Estimados amigos y amigas tengan ustedes un excelente día En esta ocasión les voy a enseñar y a compartir un pequeño tutorial de cómo cerrar el RUG Esto es en el caso que hayamos terminado nuestra actividad empresarial Primeramente vamos a nuestro navegador Y escribimos www.sri.gov.es y presionamos enter Aquí ya estamos dentro de nuestra pantalla del SRI Tenemos un mensaje de bienvenida Procedemos a cerrar la ventana Y nos vamos a ubicar en servicio en línea Nos vamos a iniciar sesión En esta ventana procedemos a ingresar el RUG Y nuestra clave de seguridad Nos ubicamos en la parte del RUG y escribimos nuestro RUG Luego nos desplazamos con la tecla TAB o con el mouse Y ubicamos la clave de seguridad Una vez hecho esto presionamos en ingresar Una vez estando dentro de nuestro sistema Nos vamos a desplazar hacia la opción que dice RUG Luego nos desplazamos hacia actualización Nos va a aparecer la siguiente ventana Aquí podemos ver nuestros datos Además encontramos una leyenda que dice actualización en línea Revise frecuentemente el correo electrónico Las notificaciones y mensajes de confirmación Llegarán a través de este medio de contacto Si requiere modificar el mencionado correo electrónico De clic aquí Esto es en el caso de que queramos cambiar nuestro correo electrónico Al acceder a las opciones de actualización en línea Usted declara que la información proporcionada es verdadera y exacta De acuerdo a la normativa vigente Luego de ello nos vamos a suspensión Hacemos clic y nos aparecerá la siguiente ventana Aquí podemos apreciar una carpetita Que está con un color rojo Marcada con una X Y vamos a suspensión de actividades Aquí ubicamos la fecha en que vamos a suspender En mi caso voy a suspenderlo en el mes de febrero Día 28 Aquí está la actividad Bueno vamos a leer aquí Aquí encontramos esta nueva ventana que dice Suspensión de actividades económicas Ingrese la fecha de cese de actividades Para la suspensión de su registro Esa fecha no podrá ser modificada Después de enviar su solicitud Vamos a leer acá abajo Nos dice fecha de inicio de actividades El 9 de agosto del 2016 Establecimientos abiertos Tenemos un solo establecimiento Y aquí nosotros vamos a ubicar La fecha de cese de actividades Es decir la fecha de cierre de actividades Y en este caso Tomaré la fecha del 28 de febrero Aquí nos aparece la actividad económica En este caso La actividad económica Se trata de extracción de metales preciosos oro Y presionamos guardar Nos sale el siguiente mensaje Que dice actualización en línea Declaro la información proporcionada Es verdadera y exacta Razón por la cual asumo La responsabilidad legal Que pueda acarrear su falsedad Incluidas sanciones Por infracciones establecidas En la normativa tributaria vigente Y nos hace una pregunta Que dice Está seguro de guardar la información Y presionamos aceptar Luego de ello Nos aparecerá esta ventana El cual nos dice Se envió un correo electrónico A la dirección Ahí nos habla de la dirección Del correo electrónico Que nosotros Tenemos registrado En el SRI Luego nos dice Confirme su transacción En el enlace enviado El mismo que tiene validez De un día Una vez confirmada Su solicitud Se procesará Notificará Y permitirá La impresión Del RUC En aproximadamente Dos horas Estimados amigas y amigas Y luego presionamos Aceptar Nos aparece La siguiente ventana Que está aquí De aquí Si queremos Suspenderla nuevamente Vamos a darnos cuenta Que ya no Podemos realizar Esa suspensión Bien Entonces ahí Notamos que ya Tenemos un trámite En este caso Vemos que ya No podemos realizar Otra solicitud De suspensión Del RUC Porque ya nos aparece El siguiente mensaje Que dice Existe una solicitud De suspensión Pendiente De procesamiento Bueno Estimados amigas y amigas Aprovecho Esa oportunidad Para invitarlos A suscribirse A mi canal A activar La campanita Y puede También Aprovechar La oportunidad Para hacer Varias consultas Respecto A este tema De Gracias por ver el video.